Volvemos a nuestro móvil en vivo, en directo, así está trabajando Esteban Melamud en el centro de convenciones Gala. Adelante Esteban. Así es, Marco, en esta oportunidad con el candidato a concejal, el señor Guillermo Monzón. Bueno, Guillermo Monzón preparándose, me imagino, para las próximas elecciones. Sí, exactamente. Bueno, tenemos un gran desafío ahora el 5 de noviembre, que son las elecciones municipales de su resistencia, en el cual tenemos la propuesta de hacer, que es el de cuesta candidata a intendente, y un gran equipo de concejales con los equipos propios, técnicos y sociales, preparados para asumir el compromiso que necesita la ciudad de resistencia. Nosotros tenemos y sabemos, tenemos muy claro las cosas que faltan en la ciudad de resistencia. También sabemos cómo hacerla. Y lo importante es que eso nos destaca, pues, en una estructura orgánica, como representa al ser totalmente conformada con sectores sociales y políticos de nuestra sociedad de resistencia. Y con mucha experiencia. Y eso es lo que queremos seguir transformando en la ciudad de resistencia, con todo lo que hicimos, pero sabemos también lo que hace falta. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el candidato para las próximas elecciones? Digo, teniendo en cuenta ustedes esperanza, me imagino que mucho trabajo también por delante, ¿no? Exactamente. Nosotros venimos, primeramente, trabajando en la ciudad de resistencia en los cuatro años que asumimos la gestión. Hay un gran equipo territorial, un gran equipo que se ha dedicado a la transformación de la ciudad de resistencia, no solamente en los aspectos físicos, sino básicamente en las cuestiones institucionales. Hemos realmente iniciado planes directores, planes de obras, pero también cambios normativas sustanciales para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad de resistencia. Cambios sustanciales que tengan que ver con la digitalización, con la agilización de trámites municipales en temas importantes para la ciudad de resistencia. Son temas trascendentales que los vecinos, las vecinas, el comerciante, el empresario reclamaba. Pero también desarrollamos un gran eje de desarrollo humano. Hemos desarrollado políticas sociales que tienen que ver con la inclusión. La inclusión no solamente territorial. Recordemos que la ciudad de resistencia tiene casi 40.000 familias que se encuentran en situaciones irregulares de la tierra. Y eso nos lleva también a la irregularidad de los servicios básicos como agua, luz y municipales. Hemos iniciado una política de inclusión con el registro, con el Construyendo Barrio, con un programa que lo incluya a los vecinos. Que además, a pesar de estar viviendo hace 40 o 50 años la ciudad de resistencia, no figura en el catástrofe municipal. O sea, no son considerados como ciudadanos y ciudadanas. O sea, que no tienen derechos. Acá en este caso, con una gran política de inclusión, estamos logrando una inclusión de asumir compromisos, pero también derechos de los ciudadanos y ciudadanas, pero también con compromisos. En ese sentido, también debemos hablar de una política social que tiene que ver con la inclusión desde el punto de vista de los niños y niñas. A través del deporte, con la Copa Futuro, a través de Mi Carita Feliz, que trata de un colectivo que recorre todos los días todos los barrios para la atención básica primaria de salud, que hay tantas, se faltan muchísimos barrios de la ciudad. Lo que hemos hecho con los útiles escolares, son temas sustanciales que venimos trabajando, que creemos que también es importante. ¿Por qué? Porque el municipio se tiene que abocar del desarrollo de la ciudad. Y el desarrollo de la ciudad no es físico, no urbanístico solamente, sino también tiene que ver con el desarrollo humano, el desarrollo económico. Por eso también hemos trabajado fuertemente en la inclusión de los emprendedores y emprendedoras, para darle espacio para que puedan generar su propio trabajo. O sea, en ese sentido, la expectativa y los proyectos son grandes y son enormes. Y lo importante es que sabemos lo que hace falta y tenemos los equipos para poder llevarlo adelante. Las transformaciones necesarias, fuertes, contundentes, se llevaron adelante en la ciudad, como el tema del sindicalismo. Hemos logrado sacarlo, porque la presión creciera a los trabajadores y trabajadoras municipales. Hemos bancarizado también a los trabajadores en ese sentido también, porque el sueldo lo cobran en billetes, en mano, a cada uno de ellos. O sea, hemos hecho transformaciones sustanciales, que es importante entender, que también sabemos que hace falta mucho. Y el equipo, la experiencia, la vocación y la decisión política de este gran espacio lo tenemos. Por eso creemos que Eli es la mejor opción para continuar transformando la ciudad de Resistencia. A nivel provincial, tercer lugar como fuerza política. ¿Cómo se posiciona en Resistencia CER? No, bien, bien, porque se consolida. Esto es una demostración del plenario que estamos llevando adelante hoy acá, donde justamente es un espacio que nació para seguir construyéndose, fortaleciéndose y para ser una alternativa en los próximos años de transformación y como un espacio de gobierno para los años futuros. El espacio CER es un espacio horizontal, transversal, donde conjugan diferentes espacios políticos. Políticos partidarios y políticos sociales e institucionales. Y eso es lo importante y la característica que hay que resaltar del espacio CER. Está en las puertas abiertas para todos aquellos que quieran participar, porque es totalmente horizontal. Esa horizontalidad nos hace construir una política más humana, más vinculada con la comunidad, con la sociedad. Es por eso que todas estas políticas sociales que llevamos adelante en Resistencia surgen de esas, del contacto permanente con la comunidad. Y es lo que estamos promoviendo en toda la provincia del Chaco. Por eso este plenario está teniendo el éxito que tiene, con representatividad en más de 40 municipios que hemos tenido. Ahora para el 5 de noviembre también tenemos una propuesta en Quintilipi, en Macalle y en Resistencia, como reciente comentaba. Por lo tanto, el espacio CER es un espacio que vino para quedarse y se va a ir consolidando con los años. Porque la conformación está realizada con la ciudadana y ciudadana, con chaqueños y chaqueñas de cada pueblo, de cada ciudad. Y eso es lo importante y es la fortaleza que tiene el espacio CER. Gracias, candidato. Gracias a ustedes. Ayer escuchábamos la palabra del candidato Guillermo Monzón. Sigue hablando el intendente Gustavo Martínez. Todas las primeras líneas del CER se encuentran en este plenario de esta fuerza política. Enseguida hará lo propio la candidata a intendente, la señora Eli Cuesta. Continúan ustedes el estudio, compañeros.